¿Qué es la mesa redonda sobre derechos humanos y ciclo de vida? Tenemos al profesor Víctor Georgi, Víctor fue decano de la facultad, ustedes en los materiales que ya están leyendo de la materia ya han leído seguramente algunas cosas de él, que ahí le ven la cara, está buenísimo cuando pasa esto, ¿no? Víctor es director general del Instituto Interamericano de Niño, La Niña y Adolescentes y es además coordinador de la maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas, de la cual la facultad de Psicología forma parte. Luego tenemos a Silvia Graña, Silvia es coordinadora, encargada, digamos, del área de Adolescencia y Juventud, yo leo esto para no equivocar, del Ministerio de Salud. Silvia Graña es coordinadora de la Estrategia de Prevención del Embarazamiento Intencional en la Adolescencia, que es una estrategia interinstitucional que está liderando el Ministerio de Salud, pero en el que participan muchos organismos públicos de nuestro país. Silvia Graña es médica, eso es algo distinto de los otros dos invitados de la mesa, que son psicólogos, y tiene un congrado en abordaje integral del adolescente de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí a mi lado está Adriana Romila, Adriana es magíster en Psicología Social, es docente también de la facultad y es directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores y Mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Como ustedes saben, esta es una actividad enmarcada en el curso, en la UCO de Derechos y Género y Psicología, la idea de esta mesa es intercambiar con nuestros invitados algunas perspectivas en relación a su trabajo vinculado a las políticas públicas, con distintas poblaciones que están en distintos momentos de su vida y para las cuales hay que pensar en algunas cuestiones vinculadas a sus derechos de forma particular. Nosotros, cada uno en sus grupos de referencia, hasta ahora vienen trabajando la concepción general en relación a derechos humanos y pensando un poco por qué en la formación como psicólogos es importante tener esta perspectiva a la hora de pensar las intervenciones y a la hora de pensar cómo trabajamos con la población en general y estuvimos viendo también algunos ejemplos de instrumentos y de abordajes específicos vinculados a cada uno de los momentos de la vida de las personas. Acá los compañeros trabajan específicamente en acciones concretas vinculadas a la política pública en relación a estas temáticas y van a poder compartir esto que va a ser valioso para que lo podamos entre todos también después pensar y retomar. También saben que esta actividad, además de ser abierta hoy, va a estar colgada en la plataforma EVA para que todos los compañeros inscritos en el curso, que son un montón, puedan ver la mesa y que seguramente vamos a tener una tarea de las tareas que cada uno hace en su grupo de referencia relacionada con lo que trabajemos acá con los compañeros. Cada uno de ellos va a hacer una presentación y después de que terminen vamos a tener un momento para intercambiar y que ustedes puedan hacer preguntas. Así que, si tienen donde notar, regístrense preguntas que les vayan surgiendo en cada una de las exposiciones porque después la idea es que podamos hacer un intercambio todos juntos. La idea es que esta actividad no se extienda más allá de una hora y media, más o menos, les decimos esto también para que les sirva para organizarse en sus vidas y en su presencia. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a Víctor Giorgi, que además Víctor fue encargado de este curso hasta hace poco tiempo. Ahora Alejandra López es la encargada actual, pero Víctor fue encargado durante mucho tiempo, así que está empapadísimo en esto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí otra vez frente a este auditorio e irles tomando algunos temas. Y, como decía Sabrina, trabajamos durante muchos años en esta facultad. Al menos yo que hablar de los derechos humanos que eran limpios y limpias. Una introducción general. Los derechos humanos son de todos los humanos. Sin embargo, en la historia de los derechos humanos, posteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay muchos documentos, muchas convenciones, muchos instrumentos de derecho humanitario internacional, que apuntan a esclarecer algo que parece obvio, pero que, sin embargo, era necesario. Y es cuando se reafirma que determinados grupos también tienen derechos humanos. O sea, hubo que hacer una convención de los derechos del niño para reafirmar que los niños tenían derechos humanos. Hubo que hacer una convención acerca de los derechos de la mujer para reafirmar que la mujer tenía derechos humanos. Se discute si los migrantes tienen derechos. Se discute si los que cometen algún tipo de delito también tienen derechos humanos. En fin, hay toda una historia en donde siempre se trata como de decidir, de excluir, y siempre hay una reafirmación de lo que los derechos humanos son de todos los humanos. Sin embargo, en estos instrumentos, lo que se va dando es como reafirmar determinados derechos que, por las características del grupo de referencia, son más significativos o tienden a ser más postergados. En el caso de los derechos del niño, se plantea, en el año 89 se aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño por parte de Naciones Unidas, después de 15 años de discusión. Las discusiones fueron lentas, parecerían más apuntadas que ellos. Pero esta convención tiene algunas características. Primero plantea cuatro grandes grupos de derechos, que son el derecho a la vida, que es un poco el derecho básico para poder tener y hacer a los demás. Además, el derecho al desarrollo, que incluye todas las oportunidades de empleo de potencialidades, donde se incluye la educación, aspectos de la salud, socialización, etc. El derecho a la protección, que es el poder recibir apoyos, acompañamientos, que garanticen un piso mínimo de seguridad en la vida cotidiana, pero especialmente en las situaciones excepcionales, desastres naturales, guerras, situaciones de violencia, vulnerabilidad socioeconómica, etc. Y un cuarto grupo de derechos, que son los derechos de ciudadanía. Que los derechos de ciudadanía son los que más enfatizan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero son los últimos en la Declaración de los Derechos del Niño, pero no tanto en lo declarativo, son los últimos en ser reconocidos por los Estados y en las políticas sociales. Cuando hablamos de políticas de infancia, solemos hablar de políticas que garanticen la salud, la alimentación, la educación, pero nos cuesta más avanzar sobre otros temas, como el derecho a la recreación, por ejemplo, y mucho más aún el derecho a la ciudadanía. Suena extraño pensar en la niñez y la infancia como con derechos a expresar, a manejar información, a tener opinión propia, a expresar esa opinión, a ser escuchados. Parece ser como el aspecto en que más se cuestiona el poder adulto y, por lo tanto, ha sido históricamente más resistido. Si bien hay mucha resistencia en los últimos años en la región, hay una serie de experiencias, hay una serie de programas que dan espacios de participación a los niños y a los adolescentes, fundamentalmente, pero no dejan de tener un carácter un tanto testimonial. O sea, no es que los adolescentes en América participen y opinen acerca de los temas que les interesan, incluso en las propias políticas sociales, sino que hay sí proyectos, experiencias, espacios en los cuales lo hacen. Esta Convención de los Derechos del Niño se insiste mucho en que genera un nuevo paradigma, o sea, una nueva forma de agarrar la niñez, que es la niñez más como sujeto de derecho y no como objeto de protección. O sea, la protección se redefine a partir de este programa. Porque la protección en las doctrinas clásicas aparece como algo impuesto desde el adulto hacia un ser pasivo, vulnerable, débil, que es el niño, y esa protección se adapta, se anuda con el control social. Entonces, si ustedes piensan en las políticas clásicas de infancia que intervienen sobre las situaciones irregulares, o sea, cuando hay familias disfuncionales, niños en calle, familias ausentes o que no cumplen su función, y esa intervención es una intervención generalmente controladora. El modelo clásico de intervención es la institucionalización, ¿verdad? Internar a los chicos para cumplir la función familiar por parte del Estado o alguien que sustituya al Estado. Esto es característico de ese paradigma clásico y a partir de la Convención se habla del niño como sujeto de derecho, donde la protección es garantizar el ejercicio de sus derechos y ya no controlarlo, reducir su movilidad, secuestrarlo, como de alguna manera decimos a veces, respecto a los resabios que aún existen en esa política. La Convención cambia mucho la mirada, cambia muchos aspectos, pero a mí me gustaría señalar tres o cuatro aspectos que son como muy significativos de estos cambios. Uno es que, por primera vez, los derechos del niño aparecen como una obligación de los Estados. Ya no es algo declarativo, sino que la Convención obliga, o los Estados obligan, mejor dicho, a firmar la Convención, se obligan a garantizar estos derechos. Los garantes de los derechos son la familia, la comunidad y el Estado. El Estado como último garante, pero como garante principal. Cuando la familia no cumple las funciones, el Estado lo que debe hacer en primera instancia es apoyar, darle a esa familia los elementos como para que pueda cumplir su función. Lo que, al establecer este sistema de garantes, también establece un comité, el Comité de los Derechos del Niño, un comité internacional que funciona en Ginebra, que recibe informes periódicos de todos los Estados acerca del avance y de la situación de derechos del niño en cada país. A partir de estos informes, los evalúan, los discuten y hacen una serie de recomendaciones de políticas sociales, lamentablemente, a los cuales se les hace un cierto seguimiento. ¿Por qué destaco esto? Porque es la primera vez que hay un mecanismo de control de la realización de derechos, con todas las debilidades que tienen los mecanismos internacionales de control de derechos. Pero sí hay un seguimiento, una expresión pública internacional, digamos, acerca del estado de situación de cada país. Lo otro es que, y esto es algo interesante de ver, porque no siempre todos lo ven así, cuando en realidad el estado es el responsable de los derechos, el garante de los derechos, el estado tiene que invertir recursos para garantizar esos derechos. Ya no es algo que se haga con excedentes, con donaciones, con esponsos, como las clásicas políticas de beneficencia social, sino que es una obligación. La obligación implica invertir recursos genuinos en las políticas sociales. Y esto no es nada menor, porque es algo muy resistido de nuestros estados y que es uno de los focos de conflicto permanente en derechos de infancia. Los niños no producen, no estamos hablando de un sector social en el cual podemos plantear la inversión de lo que se produce, sino que los presupuestos de infancia son presupuestos de redistribución de recursos. O sea, salen de otro lado y se vuelcan a la infancia. Y como está científicamente demostrado que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, todo lo que es impuestos, todo lo que es quitas a ganancias, todo lo que es redistribución de la riqueza desde el Estado aparece como un tema generalmente resistido, discutido, que genera mucha polémica, incluso que es un tema permanente en las campañas políticas. ¿Por qué tanto impuesto? ¿Por qué está en cargo del Estado? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Para qué? ¿Para qué darse otros servicios? ¿Para qué invertir? Si se pueden hacer cosas más baratas, mínimas, o exigirle más a la gente. Que hay también un tema de sensibilidades acá. No es fácil que una persona, un ciudadano, un empresario, entienda que de sus ganancias se quita una parte significativa, o relativamente significativa, y en Uruguay más o menos una cuarta parte, para hacer políticas sociales. Porque el tipo puede decir, bueno, ¿y por qué? Si yo mando a mis hijos a un colegio, y lo pago. Si yo me encargo de la salud, y la pago. Si yo le doy a mis hijos todo lo que necesitan, ¿por qué tengo que aportar este dinero para hijos de otros que no trabajan, que no van a la escuela, que son vagos? O sea, ese es un tema muy fuerte en la región. Lo hemos vivido en Uruguay, pero es en la región. Que tiene que ver con el tema de la crisis de solidaridad, que tiene que ver con aspectos ideológicos y políticos, y que en sistemas democráticos ese tema pesa mucho. Por una ecuación muy simple, en los regímenes democráticos los gobiernos tienen que ganar o conservar votos para seguir siendo el gobierno. Por lo tanto, tienen que cuidarse de las resistencias que se generan en esos aspectos. Lo cual pone una traga, en muchos casos, a la inversión en las políticas sociales. Y otro elemento también muy importante es el derecho a la participación de los niños. Lo que decíamos hoy de derechos de ciudadanía. Los niños tienen derecho a recibir información, a expresarla, a formar su opinión propia, a expresarla, a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta. No quiere decir que se diga lo que ellos hacen, se haga lo que ellos dicen, pero sí que tienen que ser tomados en cuenta al momento de tomar decisiones. Esto genera un movimiento interesante en la relación intergeneracional. O sea, ya no estamos hablando del niño que debe obedecer al adulto incondicionalmente, del niño que tiene que ser obediente con sus mayores, sino de un niño que tiene que ser respetuoso con sus mayores, pero que tiene que ser respetado por ellos. Y si en el paradigma clásico el adulto era el responsable de imponer, de disciplinar, incluso en esa dinámica podría llevar a castigos físicos o a diferentes heridas de violencia simbólica, en esta nueva forma de verlo, el adulto tiene que acompañar, promover, facilitar, pero se abre el tema del diálogo intergeneracional como un instrumento fundamental. Y esto es un punto en el cual quiero hacer énfasis, porque nosotros como psicólogos todos se preguntan ¿qué tiene que ver la psicología con el derecho? ¿qué tiene que ver con la convención? ¿qué es un texto ánimo? ¿el ánimo? En fin. El tema está en que a partir de este tema de la convención se impacta en la psicología yo diría en tres grandes cosas. Por un lado las condiciones de producción de subjetividad. No es lo mismo desarrollar un niño en un contexto en el cual no puede contestarle a los adultos en el cual no puede mirar a los ojos en el cual cuando hay una conversación de adultos no se puede meter que desarrollarse en un entorno en el cual el niño participa de los temas es escuchar es repetar o se le pide opinión etc. Esto que parece muy mínimo y que está desde el inicio de la vida ojo porque acá tendemos a pensar que los que participan son adolescentes o niños grandes la convención y las observaciones posteriores insisten en que es el inicio de la vida que tienen estos derechos genera una relación totalmente distinta con los adultos y de ahí se desplaza esto una relación con la autoridad una relación con los referentes etc. Esto es un aspecto que psicológicamente es muy investigativo. el otro aspecto de la psicología acá es bueno los efectos que generan la vulneración de derechos muchas veces cuando los psicólogos incursionamos en estos temas estamos trabajando con vulneraciones de derechos o sea con niños que son o matardados o castigados o privados de algún tipo de derechos ya sea la represión al juego a la integridad física o sea todo eso genera sufrimiento que a veces se congelan en patologías diagnosticables pero más allá de que sean cuadros clínicos y otra hay un monto de sufrimiento que es un poco la materia prima de los psicólogos en muchas instancias y un tercer elemento es el tema de la relación padres e hijos esta nueva forma de pensar la relación intergeneracional obliga a los adultos a redefinir muchas cosas y acá lo que hemos visto es que se da como una especie de de bilema entre o el adulto se impone castiga y es el botón o el adulto presiente que haga lo que le parezca y la convención no plantea ninguna de las dos cosas plantea el respeto pero plantea también la importancia de los límites porque uno de los deberes del adulto es transmitirle al niño a la niña los valores las reglas como para vivir armónicamente en sociedad esto no implica hacer lo que quieras esto implica una actitud permanente de orientación de enseñanza de apoyo en todos los momentos de desarrollo según la característica de cada uno por eso mismo el apoyo a un niño que empieza a caminar y el problema del ambiente que el apoyo a un adolescente de 16, 17 años pero implica un rol diferente del adulto que generalmente el adulto le cuesta mucho le cuesta mucho porque lo resiste a veces le cuesta mucho porque su modelo de adulto no es ese su modelo de adulto es un modelo de imposición o de la autoridad o de la dignidad pero generalmente no es ese el modelo y esto hace que el trabajo psicológico fundamentalmente familia orientación con padres todo eso que está frecuente en esta profesión es un tema a tener en cuenta porque la orientación a la que mucho se habla de psicología es precisamente eso si ustedes buscan el diccionario orientación van a ver que es ubicar a alguien en función de los puntos cardinales y a ver que ahora entonces bueno cuáles son los puntos cardinales cuáles son los referentes y esas familias que vienen a consultar porque qué horrible lo que me pasa con el nene mirá el padre es ingeniero y él quiere ser artista y anda mal y no sé cómo hacemos para encarnarlo ese tipo de cosas son radicalmente distintas si uno lo piensa desde esta perspectiva de derechos y la trabaja desde esta perspectiva no sé cómo se dé el tiempo pero ¿no? perdón ¿qué? 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 en esencia todo esto a su vez se refleja en políticas políticas públicas que son instrumentos de la sociedad y del Estado para lograr determinados objetivos deseables y esto de lo deseable depende de cómo se miren de las posturas ideológicas y de cómo se concibe la infancia y la adolescencia en algunos casos lo deseable puede ser determinados niveles de control en otros puede ser promover determinados niveles de libertad yo este en este momento estoy trabajando como director del Instituto Interamericano de Niño y nosotros estamos en asistencia técnica en toda la región y les voy a contar algo que ya de alguna manera le doy en pie al otro expositor uno de los temas que preocupa mucho la región es el embarazo adolescente o sea cada vez que reunimos un consejo directivo que son los 34 estados de América y del Caribe el tema del embarazo adolescente preocupa mucho muchísimo pero cuando empezamos a pensar cómo resolverlo se abre un abanico de posturas que va desde prohibir absolutamente las relaciones sexuales antes de los 18 años atender psiquiátricamente a las chicas que se embarazan porque están mal promover la abstención facilitar la anticoncepción y la orientación sexual por ahí seguimos con variantes pero el hecho está que el problema se piensa diferente según el supuesto de versar y las intervenciones tienen que ver con hacia dónde queremos ir por eso es la importancia cuando se trajo políticas sociales de definir con claridad qué entendemos por la infancia y adolescencia y hacia dónde queremos ir esa esloga de que todos por los niños estamos juntos no son un verso si decimos todos estamos por los niños la primera vez que digamos qué hacemos con ellos ahí va a aparecer una gama de posturas uno va a decir que hay que darles de comer otro que hay que dejarlos jugar otro que hay que promover la criticidad otro que hay que promover la obediencia y así seguimos así que dejo por acá y después veremos con la pregunta que el clínico le tiene bueno a todos y todas en realidad en realidad un poco centrar la presentación que es cortita pero que intenta introducir el tema de la salud como un derecho y yo hoy como decía Sabrina que me costó enfocar un poco porque en este corto tiempo o en desde hace 20 años un poco más ha cambiado muchísimo todo y como decía Víctor el tema de los derechos y de los derechos de adolescentes lo que tiene lo que respecta a la salud hay una más importante si bien todavía las políticas tienen que ser más efectivas ¿verdad? pero en cuanto a lo exclusivo estamos bastante bien y a lo en la región ni que hablar de lo jurídico ¿no? entonces el concepto de salud me importaba trabajar con ustedes porque hay muchísimas definiciones de salud seguramente ya las ya las de haber visto digo pero esto que tiene que ver con que la salud es una capacidad humana básica ¿verdad? que permite a las personas realizar sus proyectos de vida que la salud se ve como un derecho humano fundamental y una condición indispensable de las sociedades democráticas y que por lo tanto afirmar que la salud es un derecho también nos lleva a decir que no es una mercancía porque para muchos lo es y en muchos países todavía con sistemas de salud que difieren mucho de nuestro lo es permite suponer que cada persona tiene el derecho a acceder al mayor nivel de salud que pueda ¿verdad? entonces esto esto tiene que ver y estas definiciones vienen de en realidad este un encuentro que hubo ustedes deben de haber escuchado hablar de Almata donde se hizo una declaración ¿verdad? de los derechos en salud y bueno se hizo una revisión en el 2003 de que había pasado con todo eso que era la atención primaria en salud y se vio que no se había avanzado como se esperaba entonces se definieron algunas cosas y esto que muestro acá que es que a nivel individual cada ser es único y por lo tanto esperamos que cada persona tenga un estado de salud diferente pero sin embargo si vamos a ver lo que es la salud poblacional o la salud colectiva ahí vemos que estos grupos o sea los grupos humanos difieren no por las individualidades biológicas digamos sino por esto que parece como dice ahí reconocidamente injusto que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud con las diferencias son sistemáticas y son producidas por procesos sociales y no biológicos como les decía dicho esto a ver esperen un poquitito que me perdí acá les puse la evidencia de esto de Mata termina diciendo que los sistemas de salud basados en la atención primaria en salud logran mejorar resultados de salud y bienestar para las personas de ahí que se propone que todo el mundo revea cómo son sus sistemas de salud y sobre todo cómo es la accesibilidad a los servicios de salud en cada país en Uruguay se propone la reforma de lo que ustedes saben o habrán escuchado hablar con una asignación presupuestal que viene de la reforma tributaria previa y esto comienza en el 2005 y la reforma se plantea como un proceso continuo en el que hoy todavía estamos y que falta mucho por hacer y tiene como guía la salud de sus derechos y trata de contribuir junto a otras reformas a la mejora de la calidad de vida de las personas en Uruguay para esto se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud con la ley 18.211 en diciembre del 2007 perdón y esta creación del sistema tiene implicancias que tienen que ver con el cambio del modelo que hasta ese momento teníamos con la financiación la gestión y la atención los dos primeros la financiación y la gestión han cambiado y bastante y está consolidado ese cambio sin embargo todavía en el modelo de atención estamos digo pasando porque todavía no lo hemos logrado de esto que era las características del sistema de salud previo a la reforma que tenían que ver con un modelo de atención centrado en la enfermedad de la persona en el hospital con una falta de continuidad de los cuidados de esa persona ¿verdad? por la fragmentación y segmentación que había en esa atención ay, perdón soy un peligro con esto con un modelo muy cogemónico que a los psicólogos les encanta decir eso pero todavía hoy si bien ha cambiado bastante nos cuesta todavía trabajar intersectorialmente e interdisciplinariamente era el que predominaba con tendencias a la super especialización ¿verdad? todavía hoy un sector de la población tiene este modelo de atención que es el especialista no me duele el oído llamo por teléfono y me agendo con un otorrino digo ese era el modelo que había antes en toda la medicina la gente se peleaba por acceder a especialistas una tendencia de incorporación con las tecnologías sin ninguna en realidad sin tener en cuenta lo que tiene que ver con la necesidad de eso ¿verdad? entonces la reforma y ahora ¿cómo voy? estoy yendo al revés ¿no? para ahí para abajo ahí va entonces la reforma tiene esto ¿verdad? como tres conceptos generales que tienen que ver con la integridad con el énfasis en la promoción y la prevención el concepto de cuidado continuo de la salud ¿sí? en esto que tiene que ver con el ciclo de la vida como estamos hoy acá en esta mesa intentando pensar que cada estado de salud de cada uno de los ciclos lo que pasa en la niñez va a repercutir en la adolescencia en la juventud y en la vejez en cada ciclo digo hay determinantes para el siguiente ¿verdad? la atención integrada que tiene que ver con las redes de atención y con un fuerte componente de intersectorialidad porque hoy sabemos que de los servicios de salud no hacemos nada sino trabajamos con otros así como los otros no pueden terminar de hacer cosas sino trabajamos con los servicios de salud y bueno y la calidad que tiene que ver con la disminución de la variabilidad de lo que hacemos ¿verdad? todavía existe hoy una gran digo en la práctica diaria una gran variabilidad de lo que cada uno hace porque se rige por las creencias por una cantidad de valores que tienen que ver que debería de no ser así pero bueno tiene que ver también con la disminución de esa variabilidad con la seguridad del paciente o del usuario del sistema y con la satisfacción del mismo entonces este modelo de atención ahí la reforma de salud entonces hace visible una población que hasta el momento digo no era visible como sujeto de atención y salud que son los adolescentes de hecho cuando preguntamos quién atiende a los adolescentes vemos que no hay un especialista en adolescencia y los pediatras muchos atienden y muy bien pero la mayoría de los pediatras no quieren atender a los adolescentes porque no saben porque no se sienten capaces lo mismo que los médicos de familia tal vez son los que tienen la mejor formación para atender desde la salud desde los servicios de salud a los adolescentes ¿sí? pero tenemos médicos generales digo una amplia gama de profesionales atienden a adolescentes el tema es que no tenemos entonces como todavía tenemos una ausencia en la formación también hay dificultades en la atención de estos adolescentes por lo tanto las políticas públicas tuvieron un poco que tratar de llenar ese vacío o encargarse de ver cómo delineaban acciones para poder cumplir con los derechos el derecho a la atención de salud con autonomía como decía ahora Víctor ¿verdad? basados en el principio jurídico de la autonomía progresiva del escuchar del poder atenderse solo todavía hoy digo después de más de 15 años de estar trabajando en los cambios y capacitando a todos los profesionales encontramos que ahí llegan adolescentes tal vez una puerta de la agencia que le dicen vení con un mayor porque no te podemos atender eso es así una vulneración de derechos que yo diría una doble vulneración de derechos porque si un adolescente llega a algo tan inhóspito como un servicio de emergencia a pedir ayuda o a pedir atención deberíamos de entrar algo primero ¿no? si viene solo porque algo está pasando entonces todavía nuestra cultura digo tenemos que cambiar muchas cosas para hacer efectiva la salud como un derecho y la atención a la misma y la adolescencia es diversa y en lo grupal digo hay que tratar de ajustar las necesidades que cada adolescente tiene ¿verdad? en la atención entonces lo voy a poner así yo no sé si ustedes saben pero bueno nosotros como país casi el estado de la transición demográfica somos un país envejecido y tenemos bueno esto es un desastre para mí perdonen pero esperen voy para ahí no a ver lo que pasa es que no sé si lo tengo al revés o que estoy haciendo pero quiero ir para adelante pasa para atrás ahí va a ver solo digo con las proyecciones del lina del censo 2012 nosotros tenemos solamente esta cantidad de adolescentes y jóvenes ¿verdad? de 10 a 24 años solo somos 759 de 1249 de los cuales los adolescentes y jóvenes forman entonces el 24% de la población total de Uruguay por lo tanto es una población a cuidar a atender desde todo tipo de punto de vista porque hasta desde lo económico si bien lo que nos importa es el bienestar de ellos desde lo económico como país también esto pesa ¿verdad? pensando en el envejecimiento poblacional adelante entonces hablando a través de los determinantes sociales de las enfermedades o de los problemas que los adolescentes tienen fíjense ustedes los fallecinos de 15 a 19 años el 76% de las causas de muerte pero también de morbilidad tienen que ver con las causas externas ¿sí? y ahí las causas externas ustedes son las no esperables son las prevenibles y las que tienen que ver con la siniestralidad vial con todo tipo de lesiones con agresiones homicidios suicidios también están dentro de causas externas adelante acá tenemos fíjense ahí está por causa externa ¿no? entonces el siniestro de tránsito es el primero en el total de 15 a 19 años y si ustedes miran ahí ¿no? en los datos de Uruguay 2016 en el 2016 el sexo femenino pasó como causa externa el suicidio pasó a los siniestros de tránsito ¿sí? entonces esto nos habla de todo lo que tenemos por hacer y atender desde los diferentes sectores porque no desde salud solamente los servicios pueden hacer al respecto los determinantes acá son fundamentales trabajar sobre ellos tiene que ser un desafío para todos nosotros adelante un poco acá ¿qué fue lo que pasó? ¿no? en el 93 estaban ¿qué pasó en la atención de adolescentes en el Uruguay? desde mucho antes en el 93 había gente ya preocupada por la atención están transitarias pero los espacios de atención diferenciados para los adolescentes aparecieron en el 93 se crea el programa en el 2005 ¿verdad? a partir de la creación del programa el programa intenta delinear una estrategia para mejorar con el objetivo de mejorar la atención y para eso se mone de algunas herramientas y genera o sea o delinea una estrategia de atención en equipo con la ayuda que tuvo de infamilia se pudieron hacer 30 espacios adolescentes con equipos multidisciplinarios trabajando en territorios desde ahí hasta ahora hay 108 que tienen una diversidad en su composición en cuanto a su composición en recursos humanos pero también en lo que tiene que ver en la atención entonces estamos trabajando en este último tiempo se promueve esta historiacía ¿verdad? que es una historia que tiene un alto o sea es una historia con muchas variables epidemiológicas que en realidad si se utiliza bien no es un formulario como dicen algunos sino que es un instrumento que permite abordar desde múltiples justamente variables los determinantes sociales de la salud o la enfermedad de ese adolescente por lo tanto creemos que es importantísimo y algo que para nosotros es muy importante es el carnet de salud adolescente que en el 2009 se creó y que obliga a la educación a pedirlo como único como único como único certificado de actitud física eso nos permite a nosotros hacer medicina preventiva o sea tratar de abordar no desde lo asistencial y el problema de salud sino llegar antes con lo que tiene que ser en la consulta la promoción y la prevención ¿sí? ahora se ha actualizado se generaron también documentos que aportan al trabajo por esta ausencia que todavía hoy existe porque por suerte hay facultades como esta también desde medicina pero son como pequeños módulos digo en la atención adolescente que en realidad se nota esa ausencia bueno y el ministerio capacitó más de 700 profesionales desde su inicio hoy hay 700 médicos pero hay muchos más que son licenciados en enfermería psicología con los cursos que se hicieron otra de las herramientas importantes que se usó fue tratando de llegar a ellos directamente es el gurú del sexo que es una aplicación y hoy en realidad estamos trabajando para que sea interactiva por eso si la quieren bajar ahora no van a poder pero la facultad de psicología y este núcleo de trabajo está llevando o sosteniendo un chat interactivo por una fanpage que tiene que ver con lo que decía Víctor hoy del trabajo en prevención de embarazo en la adolescencia que venimos haciendo ¿ustedes alguno escuchó la estrategia de prevención de embarazo? no ¿conocen mi plan adolescente en la fanpage del facebook? está en instagram porque los chiquilines ya con facebook pero el tema es yo me quiero desandar hoy porque hoy hubo una discusión de si desde instagram te pueden o sea ustedes responden o responden solo desde la fanpage desde instagram también están respondiendo está perfecto bien por mensaje privado sí por mensaje privado sí claro eso es un gran debe porque los chiquilines hoy digo en esto de pensar en la participación digo una de las cosas que venían nosotros este año vamos a hacer la cuarta edición del congreso que hacemos anualmente donde ellos tienen la oportunidad de incidir en las políticas y de decirnos lo que no les gusta o lo que les gusta o sus necesidades y en esto plantearon esta aplicación plantearon que necesitan un portal donde buscar información que no digo por ejemplo buscando salud sexual erotiva termina muchas veces en páginas porno sin una información que en realidad aporte y sea certera entonces es lo que este grupo está trabajando desde acá y la autor respuesta adelante sí esa es la guía que se actualizó ahora que es para todo el equipo de salud y no solamente para los médicos entonces las pautas tienen que ver con esto ¿no? con tratar de desde el programa siempre se trató de promover el derecho a la atención con el digo desde la confidencialidad desde la privacidad de la consulta ¿verdad? y con algunas cuestiones que tienen que ver con ese tipo de encuentro con el adolescente que es necesario hacer para hacer cambios adelante y algunas de las cosas hay muchísimas creo que hay muchísimas entonces a mí me costó un poco elegir ¿no? y hablar de la estrategia capaz que no puse nada porque hablamos siempre capaz que lo podemos después en el intercambio ver pero hay muchas conquistas en los derechos de los adolescentes en el sistema de salud y en las prestaciones que antes no tenían para adolescentes ¿no? en salud sexual y reproductiva sobre todo pero yo creo que primero el acceso gratuito al carné hoy el carné sirve también para lo laboral ese ese número no está puesto ahí pero hay un número de decreto que salió este año que le sirve al adolescente menor para el trabajo o sea no tiene que ir a comprar solo tiene que pasar por INAO para que INAO revise si el trabajo que va a desarrollar el trabajo es un trabajo que está fuerte que no concuerde con su horario de formación curricular todo eso que INAO chequea que digo para dar la autorización del trabajo pero el carné este antes no servía para lo laboral y las chiquitinas de INAO por ejemplo en tiempo de zafra laboral en Maldonado en Verano a veces demoran un mes y medio o dos porque no hay médico adivinado que pueda certificar que entonces era todo como una cerilla de barreras ¿verdad? para acceder a un derecho que es el trabajo cubano entonces hoy el carné sirve y a nosotros para nosotros es una herramienta increíble de cuento después lo que en la práctica se hace y a veces suceden cosas que no salen mejores y los carnes se llenan así no más no es lo que se viene trabajando desde ese tiempo adelante y la atención de la salud mental que a ustedes les interese bastante me pareció por eso ponerte no falta una las prestaciones en salud mental que antes digo la psicoterapia el acceso a la psicoterapia no estaba puesto en digo como una prestación ¿verdad? hoy digo ustedes no sé si lo conocen ¿saben cuáles son las prestaciones a las que tienen derechos los adolescentes y niños? hay tres modos ¿verdad? el modo uno modo dos y modo tres o sea hay toda una forma de acceder pero hoy con un copago muy bajo digo pueden acceder a la psicoterapia si bien tal vez es un tipo de psicoterapia que hay que evaluar que pasó pero por lo menos digo hay que evaluar si sirve o no sirve pero por lo menos está puesto en el sistema para venderlo como prestación el salud sexual y reproductiva se ha accedido a muchísimas cosas desde la interrupción con el interés de embarazo que un adolescente puede llegar sola y eso es algo fundamental de conocer y saber y está puesto en la parte de derechos de nuestro carnet como para difundir ¿verdad? generalmente todas las adolescentes este año pasado en 2017 nosotros tuvimos en menores de 15 tuvimos no quiero decir mal el número pero 64 interrupciones voluntarias 64 abortos viene el descenso pero bueno esas 64 la mayoría se vieron solas pidieron confidencialidad entonces eso antes era impensable ¿sí? y el equipo las acompañó y hicieron todas las etapas eso a un mínimo puesto que la primera hay etapas para la interrupción voluntaria la primera es una que puede hacer a cualquiera de los técnicos de salud que lo pasa al equipo de interrupción voluntaria esa primera consulta generalmente no tiene costo en ninguna institución y bueno todo eso creo que son los derechos adquiridos que tenemos que tratar de seguir sosteniendo después lo que tiene que ver con la anticoncepción que también es un derecho como decía Víctor cuando miramos en la región a veces decimos somos afortunados de vivir acá porque nosotros que vivimos como que estamos acostumbrados pero esto que decía de que es penalizado digo las relaciones sexuales antes de tal edad o que imposible acceder a anticoncepción incluso hay países como Paraguay que hay una diferencia entre la edad de consentir y la edad de acceder a los efectos anticonceptivos y eso no puede pasar entonces digo es menor la edad de consentimiento para las relaciones sexuales que la que accede es mayor la edad con la que acceden a los métodos entonces esas incongruencias a nosotros no nos pasan igual nos pasan otras cosas pero creo que avanzamos yo creo que por acá está bien bueno Víctor voy a colocar algunos puntos de debate en relación al planteo de Víctor porque hay como algunos nudos ahí que pueden colaborar a pensar el tema de las personas mayores y los derechos humanos en primera instancia los derechos humanos tienen que ver con la dignidad y eso no solo es una producción política sino también cultural pero también ética de qué colectivos son dignos y qué colectivos no son dignos no son dignos de la vida no son dignos de la protección de derechos entonces podríamos pensar que las políticas públicas tienen que ver con contextos y ubican en contextos culturales de comprensión también sobre la dignidad de las poblaciones Víctor Víctor planteaba esto de los migrantes que me parece que hoy es como un buen parámetro para pensar sobre esto bueno por la aventura de Sousa plantea que hay de alguna manera tres sujetos que circulan por el mundo dos que logran mover y articular el espacio-tiempo y un tercero que queda atrapado en esa dimensión que son los migrantes los que mueven o los que transitan en marcos de derechos son los turistas y los digamos empleados corporativos que pueden almorzar en París comprar en New York y dormir no sé en Washington en el mismo día entonces esos elementos son construcciones que hacen a estos órdenes de comprensión entonces las personas viejas como sujetos de derecho humano específico es el último grupo como grupo de población que tiene reconocimiento justamente de esta categoría como derecho humano específico ¿qué significa esto? que esa categoría tan universal tan amplia del derecho humano necesita de alguna manera traer anclar en ciertos elementos de contexto de interpretación política que permitan resolver justamente estos temas vinculados a la dignidad a qué aceptamos como sociedad que debemos reconocer proteger respetar a qué grupos de población en sus derechos y a cuáles no a cuáles están naturalizados que no y que pueden ser incluso no solo objeto de intervención sino objetos de prácticas que vulneran la dignidad humana pensaba por ejemplo en el también Víctor traía este tema de bueno la declaración de los derechos humanos de la declaración universal vinculada específicamente a surge a partir posterior a los juicios de Nuremberg y tiene que ver con esto con los crímenes nazis sin embargo el 48% de los médicos alemanes pertenecían al partido nazi en la década del 30 muchos posteriores a los juicios de Nuremberg recibieron el premio Nobel de medicina a partir de estudios a nivel neurológico del efecto del monóxido de carbono en el cerebro y ya sabemos de dónde venían los cerebros que estudiaban bajo esos efectos entonces esto tiene que ver también con dispositivos de comprensión de lo que es válido y lo que no el envejecimiento y la vejez ha sido un proceso histórico muy complejo de intervención nos ha servido otros parámetros epistemológicos para pensar pero fundamentalmente podríamos pensar que sufre o que es carne de un dispositivo de captura ideológico y de poder y de comprensión dijera Foucault de saber y de poder ambas cosas ubican a las personas en determinados elementos y lugares dentro de la sociedad fundamentalmente las personas son comprendidas nosotros desde la yo adquirido más a la línea de gerontología crítica donde ese concepto no nos ascribimos a la concepción de ciclo de vida de etapas que se van enraizando en la vida sino más al curso de vida a una línea de continuidad temporal existencial donde suceden determinados eventos que tienen que ver con elementos estructurales como pueden ser donde ustedes deben de manejar cuáles son esos elementos estructurales que inciden en la protección de derechos en general que tienen que ver con las clases sociales con el género y con la etnia raza y a su vez con ciertos elementos de comprensión política donde hay grupos heterogéneos en este curso de la vida personas que en el curso de la vida acceden a la dignidad y al reconocimiento de derechos de manera muy heterogénea las personas viejas son afro son mujeres son personas que estuvieron privadas de libertad son personas que han cumplido condenas son personas que tienen discapacidad son personas que han ostentado el poder hegemónico ideológico son personas con poder son personas desprivadas de poder es un grupo muy heterogéneo de población de hecho ni siquiera deberíamos llamarlo grupo de población es quizás el momento de la vida que nos presenta personas más heterogéneas más diferentes más disímiles en la forma de comprender y el relacionamiento con la política pública entonces en ese curso de la vida que van transitando estas situaciones podríamos pensar que las personas llegan a cumplir este curso de la vida ingresan a la etapa social cultural de la vejez porque nosotros entendemos que el envejecimiento es un proceso un proceso que se va construyendo de manera ideológica y subjetiva a lo largo de toda la vida pero bueno culturalmente hay ciertos niveles de ritual social que generan esta designación de que las personas han llegado a la vejez y bueno cuando las personas llegan entre comillas a la vejez llegan con todos estos elementos diferenciales del curso de vida llegan mujeres llegan personas hegemónicamente ostentando poder y llegan personas describadas de poder indignas políticamente ideológicamente para la comprensión de la sociedad entonces es un matiz y es una población muy compleja ¿cuál es el desarrollo sustantivo que plantea la convención de derechos humanos que no es universal es interamericana es de la organización de estados americanos de la OEA del año 2015 y es el primer instrumento que ingresa la categoría de persona vieja o de persona mayor a la categoría asociada a derechos humanos lo que produce fundamentalmente es una reinterpretación de esos derechos generales universales a ciertas lecturas de reconocimiento específico y así como yo como Víctor enumeraba varios derechos que eran centrales en el tema de reconocimiento de los niños y niñas en la vejez la autodeterminación es quizás el elemento fundamental la toma de decisiones la autonomía y la autodeterminación que no es solamente biológica no solamente tiene que ver con elementos físicos y materiales sino que es fundamentalmente política así como los niños y niñas requieren una aproximación de lectura para generar el reconocimiento de derechos las personas viejas tienen y son llevadas a un proceso social de deprivación de derechos de falta de reconocimiento de desalojo llegan a una identidad que es evaluada que es la vejez en nuestra sociedad capitalista moderna con ciertas valoraciones a los niveles de productividad llegan a una identidad que es evaluada en donde empieza un despojo y un desalojo de estos elementos de reconocimiento de derechos porque llegan personas que muchas veces tienen derechos o son reconocidas desde ese lugar si no miren nuestra clase política fundamentalmente masculina y vieja no podemos decir que esas personas están deprivadas de derechos tienen elementos aún de control poder de control hegemónico social de toma de decisiones de participación política pero ese no es el proceso general de las personas que llegan a la vejez generalmente la identidad está muy sostenida en la vida reproductiva y productiva quizás la primera dimensión podríamos decir de distribución del bienestar social es el ingreso la política social que siempre está presente en nuestros estados nunca está ausente pensando en esto del debate políticas sociales y políticas sociales no lo que sí está de fondo es que políticas sociales están detrás y que elementos conceptuales se comprenden y se ponen en práctica pero lo que hacen las políticas sociales son de alguna manera un distribuidor secundario del bienestar social entonces en esta distribución primaria que hacen los ingresos tiene efectos que son totalmente gravitacionales para la comprensión de las personas viejas en la forma no solamente de vincularse con los derechos sino también de vincularse con las posibilidades y las capacidades de la autodeterminación y de la autonomía entonces tenemos muchas veces personas que en ese ciclo reproductivo y productivo vinculado al ingreso han tenido una trayectoria de impactos de crisis a lo que no ha podido de alguna manera lograr elementos individuales de protección y necesitan de la política pública como una medida alternativa de distribución del bienestar social esto ha colaborado que la política pública sea comprendida más bien como asistencial en la vejez reparatoria que intenta equilibrar elementos de beneficio y a su vez asociado componentes de la vejez como etapa que requiere cuidados donde hay pérdida de ciertos elementos biológicos un dispositivo de captura fuertemente desde la medicina estos dos elementos han tenido un gran impacto en la reproducción social de la comprensión de las personas viejas por eso que el ingreso a la agenda de derechos humanos permite un nuevo cambio de enfoque como decía Víctor es una oportunidad de cambio de paradigma de reinterpretar a estas personas en el marco social y político de bueno de cómo reproducimos la vida en nuestras sociedades qué lugar tienen qué elementos de comprensión a sus necesidades se pueden interpretar y ahí ahí yo quisiera establecer otro nivel de problemas que tiene que ver con esto con el rol de la familia cómo son interpretados en esto de las familias como un recurso también a las personas mayores al igual que como se planteaba con los niños y niñas hay una cierta línea que se podría trasladar a las personas viejas donde la familia en la lectura de la política pública aparece como un elemento central que tiene que ver con esto con el Estado cómo tiene la constitución de hecho establece muchos derechos y no los asocia al rol del Estado por eso es necesaria la normativa internacional en derechos humanos que tiene categoría constitucional para reconocimiento de la obligación del Estado en estos aspectos pero por ejemplo con el derecho a la salud la constitución establece que las personas tienen la obligación de autocuidarse y que el Estado tiene que de alguna manera generar dispositivos para aquellos colectivos vulnerables es recién la normativa internacional y la lectura de los derechos específicos por ejemplo en los temas también de las personas mayores donde reconoce la obligatoriedad no solo reconoce sino que mandata al Estado a poder generar dispositivos de aproximación de acuerdo de transformación que se requieran para por ejemplo respetar y dar lugar al derecho a la salud sin embargo estos elementos del lugar de la familia la política pública todavía tiene una lectura netamente biologicista y la familia aparece desde un modelo hegemónico de familia desde un modelo de podríamos pensar históricamente presente y donde tiene donde se intenta que asuman ciertas responsabilidades ustedes saben que en Uruguay por la constitución y por los derechos en materia de protección las familias no están obligadas a brindar cuidado directo a las personas mayores lo están obligadas a hacer en materia económica pero de alguna manera la familia empieza a aparecer como el juego de la mosqueta como un recurso que está o que no está dependiendo cuánto le sirve a la política pública eso para algunas prestaciones para algunas políticas para algunas transferencias se evalúa la familia el nivel de ingresos se evalúa las condiciones económicas y sociales de esa familia para otras políticas no se la evalúa no se la tiene en cuenta en donde quizás habría que tenerla en cuenta por ejemplo para que una persona vieja en Uruguay acceda a un programa de transferencias económicas de índole no contributivo que es de corte solidario como una pensión a la vejez se evalúa las condiciones económicas de los hijos de las hijas de los cónyuges si los hay para un sistema de cuidados donde la familia es el proveedor histórico de los cuidados con un desgaste de esa red y donde muchas veces la mujer dentro de la familia que es la cuidadora exclusiva que viene realizando la tarea de manera individual sola con un impacto para el cuidador para la persona que cuida a esta mujer y para quien recibe los cuidados no se evalúa la familia como parte de la red de impacto para acceder a una política de cuidados entonces la familia aparece como una especie de cuadro que está y que no está y que aún no hemos podido de alguna forma deliberar políticamente qué rol cumple la familia en la etapa de la vejez muchas veces las personas mayores son proveedoras de cuidados a esa familia son proveedoras de ingresos a esas familias sin embargo en la conceptualización normativa y del diseño de política pública la persona mayor o la persona vieja es interpretada más desde un contexto de utilización del recurso familiar nosotros tenemos muchas veces el caso de un juez o una determinación judicial que define que la familia se tiene que hacer cabo y nos mandata a nosotros a buscar a hacer el eslabón con la familia cuando vamos esa persona de pronto tiene una demanda de cuidados total tiene una dependencia total pienso en un ejemplo pero hay varios una persona mayor de unos 80 años con dependencia total la única familia existente es una hermana o una hermana de 86 años en situación de pobreza ¿cómo puede obligarse a una persona de 86 años con algún tipo de dependencia de dependencia leve con pobreza a tener que hacerse cargo de un hermano de 80 años con dependencia total son esos conceptos en donde muchas veces también la construcción y la forma de intentar los derechos se hace de manera como muy podríamos decir artificial no ubicada no situada en el contexto de vida de las personas no vinculada a los recursos a las capacidades a la situación particular del envejecimiento y de ese contexto particular en que esa persona está envejeciendo por eso la perspectiva de derechos humanos y la convención permite hacer de alguna manera estos elementos de anclaje estos elementos de pensamiento de articulación de construcción crítica con estos modelos luego está el capítulo de cómo hacer de alguna manera efectivos esos derechos esos derechos que son normativos que son conceptuales que nos dan de todas formas una oportunidad enorme porque ubican un cambio de paradigma ubican un discurso ideológico que nos permite la reinterpretación del envejecimiento tiene fuertes limitaciones a la hora de pensar cómo se lleva a la práctica cuando las sentencias cuando las políticas públicas cuando los elementos normativos no están ajustados ahí entonces ese es como un aspecto central la gerontología crítica lo que plantea es esto pensar a las personas viejas en el contexto de su propio proceso de envejecimiento las personas viejas como sujetos de derecho no como objeto de intervención ni como objeto de asistencia ni como objeto de conocimiento epistemológicamente también son sujetos de conocimiento y viene muy nutrida la gerontología crítica de la epistemología o de la gerontología también asociada al movimiento feminista que tiene que ver con esto con la reinterpretación de quien conoce y que se conoce entonces de alguna manera esto nutre una nueva perspectiva ideológica política y que ahora ubica en el campo de los derechos humanos una línea que es radical y que es central para cerrar a mi me gustaría hacer alusión a esta tensión que tiene conceptualmente la lógica de los derechos humanos por un lado permite esto de la garantía de derechos pero por otro lado tiene cierto elemento hegemónico de interpretación de las poblaciones por eso es necesario ubicar también esta categoría bajo sospecha política y en eso nos ilumina mucho una filósofa de la región pensando la categoría de derecho humano asociada a la región latinoamericana y la revisión de estas categorías hegemónicas desde la percepción y desde la construcción de los movimientos sociales y del impacto que esto tiene que bueno Ariadna Esteves nos plantea fuertemente esto los discursos el discurso o podríamos decir la retórica de los derechos humanos pueden colaborar a la emancipación o pueden ser un instrumento hegemónico de sometimiento en América Latina se viene trabajando fuertemente el impulso de los movimientos políticos los movimientos sociales esta transformación la ubicación de la categoría de derecho humano como posibilidad de emancipación de transformación y desde ahí bueno los avances que hemos tenido en materia de la violación de los derechos civiles y políticos histórica en América Latina la lucha en relación a eso los movimientos feministas también más recientemente lo que hace específicamente a los movimientos vinculados a las personas con discapacidad y esta necesidad de también la reinterpretación del derecho específico esto de aproximar los instrumentos del Estado a las circunstancias y a ese contexto de construcción subjetiva situada de esas personas y yo quería culminar con una metáfora que plantea Marcelo Viñán que me parece que es como iluminadora en materia de para qué sirven los derechos humanos él aborda mucho en esto de la violación de los derechos civiles y políticos a la metáfora de Freud al niño le pega vinculado y motivada por la brillante participación de Víctor a quien admiro y a quien leo y a quien empecé a abordar el tema de políticas sociales a partir de las escrituras y del trabajo de Víctor o más que nada esto del rol de los psicólogos y las psicólogas en el ámbito de la política pública cuál es la materia de intervención esto de la construcción de subjetividad del sufrimiento estos elementos de tensión entre la emancipación y la hegemonía y bueno Marcelo Viñán plantea esto de la metáfora del niño le pegan como de alguna manera Freud lo trae vinculado a cuando le pegan al niño y se construye toda una especie de novela en relación a por qué le pegan al niño para justificar la inacción de por qué le pegan al niño algo trabaja en relación a los crímenes vinculados a la violación del Estado en materia de los derechos civiles y políticos cuando se llevaban a alguien y o lo torturaban y todos trataban socialmente todas yo hablo así en plural porque los elementos de desigualdad los elementos de falta de dignidad los elementos de desprotección social no son elementos individuales son elementos de producción social donde todas y todos participamos entonces cuando todos mirábamos o intentábamos justificar bueno si te quedas quieto si no haces nada si no confrontas no te pasa algo habrá hecho bueno estos dispositivos también atraviesan la concepción de la dignidad en la vejez cuando nosotros tenemos que trabajar un tema vinculado a los derechos de las personas viejas en el tema del contexto de vida de esa persona bueno algo habrá hecho para estar en estas circunstancias algo no habrá hecho y esto es un impacto esto tiene un gran impacto en política pública cuando haya unos sectores que tienen del brazo sindical de los trabajadores que entienden que la lucha por los derechos de las personas viejas es para los trabajadores retirados no para todos los viejos y todas las viejas y es para el trabajo remunerado formal no para el trabajo no remunerado de la vida privada entonces estas tensiones estos elementos de bueno pero algo habrá hecho o no habrá aportado la familia no lo quiere porque algo habrá hecho o fue un hijo de puta o era un viejo verde o fue una madre abandónica bueno el Estado no tiene que de alguna forma prever sobre esas categorías no importa lo que ese sujeto construyó en su elemento cotidiano en sus relaciones familiares de padecimiento o no el Estado tiene que importar a esa persona como humana en su dignidad no importa qué elementos llevaron subjetivos o no a la situación en la cual está produciéndose ese nivel de sufrimiento yo tuve una entrevista en un momento con con el comisionado parlamentario para los derechos de las personas privadas de libertad no el actual el anterior que me voy a ahorrar de nombrarlo y me planteó que había un número mi interés tenía que ver fundamentalmente con las personas viejas en situación de dependencia privada de libertad ¿quién las cuida? bueno las cuidan otras personas privadas de libertad en acuerdos particulares muy complejos entonces en ese momento cuando para mí era un tema de interés muy puntual ese no estamos hablando de 5.000 personas había en ese momento 62 personas en todo el Uruguay se me planteó que no era un interés de agenda política porque fundamentalmente cuando las personas viejas están privadas de libertad con dependencia es porque tuvieron delitos que no permiten la encarcelación por ejemplo delitos sexuales hay un elemento de pérdida del contexto familiar traigo esto porque estamos justamente trayendo estos elementos vinculados a derechos género sexualidad entonces esas personas ya no eran dignas ya no eran dignas de ser de alguna manera interpretadas como sujetos de derechos humanos por el Estado porque habían cometido en realidad graves delitos y eso los había desalojado de la categoría de humanos bueno eso no puede pasar al Estado no el Estado no puede hacer de alguna manera esas colocaciones tiene que ubicar ahí los parámetros de protección de derechos y tiene justamente que no participar de los elementos de necropolítica de la administración de dispositivos de muerte para algunas poblaciones esas como otras cuando culturalmente cuando socialmente cuando ideológicamente entendemos que hay gente que no debe estar en el mundo o que la propiedad privada vale más que algunas vidas humanas entonces esas son también elementos de construcción de necropolítica cuando yo trabajo los elementos de seguridad ubicando estos contextos como prioritarios son también elementos no de biopolítica ya no es de regulación de la vida es de regulación de la muerte entonces la vejez de alguna manera nos interpela con todos estos contenidos nos interpela para trabajar sobre derechos de personas que ostentan poder que lo han ostentado y que aún lo tienen pero que muchas veces no se identifican como viejas porque la vejez como personas viejas porque la vejez está asociada a la desvaluación al desalojo a la de alguna manera a la desvaluación como sujeto político entonces sobre esos elementos es que hay que trabajar chamba bueno les agradecemos a los tres que nos han pasado